Hola amigas, bienvenidas a otro tutorial más. En este tutorial les traigo este diseño de un monito de nieve. Antes de que se los enseñe, déjenme decirles, es mi segunda vez o tercera trabajando con un diseño así, a mano. Yo no soy una experta. Traté, conseguí, busqué cómo ser el muñeco de nieve más fácil. Encontré este que se me hizo muy sencillo y traté y aquí está el resultado. Ahí tienen mi feo mono de nieve. Como les digo no está perfecto, pero ya hice todas mis uñas y ahora les dejé esta para enseñarles. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Antes de eso les voy a decir que apliqué mi base Nail Magic, después apliqué este color de Simple Colors, Bleeding Heart, ahí está. Utilicé blanco, esmalte blanco, negro, naranja y utilicé este verde de Ardeco. Vamos a empezar. Déjenme decirles que para crear las bolitas de nieve voy a utilizar la parte de atrás de una pluma, como ven. Las ruedas no tienen que quedar perfectas porque es un mono de nieve, no es perfecto, es un mono de nieve. Pero déjenme les enseño rápido. Voy a aplicar en un pedazo de papel esmalte blanco. Voy a tomar la parte de atrás de una pluma para hacerlo, para hacerlo más grande. Voy a llenar la parte de atrás de mi pluma y voy a dar aplastar y a dar movimiento de círculo. Ya que lo tengo así, como ven está muy chueca, voy a tomar esta herramienta para hacer los puntitos y lo voy a tratar de emparejar un poco, no perfecto, pero nada más de emparejarla un poquito más, ahí así. Voy a tomar esta misma herramienta con el mismo esmalte blanco y voy a hacer una rueda más pequeña en la parte de arriba, que esta va a ser la de la cabeza. Ahí así. Como ven, no está perfecto, está lejos de estar perfecto, o sea, está... No soy muy buena para hacer a mano estas, pero hice el intento. Voy a dejar secar un poquito, pero solamente un poquito, inmediatamente pueden trabajar otra vez. Voy a utilizar el esmalte negro, pero como les digo, también pueden utilizar la pintura acrílica y tengo entendido que es más fácil porque seca mucho más rápido. Voy a aplicar, como ven, una sola gotita y voy a utilizar la parte más pequeña que tenga yo de este. Pueden utilizar un palillo o pueden utilizar la punta de un lápiz. Voy a tomar mi esmalte negro y voy a hacer los tres puntos. Voy a hacer los puntos de los ojos. Ahí lo tienen. Voy a volver a cargar de esmalte mi y a repasarlos para que queden bien negros. Voy a hacer los puntitos de los ojos. Dos. Y mi recomendación es que cada que vayan aplicando eso y vean que el esmalte va secando, límpienlo y vuelven a agarrar nuevo. Porque si no, se hace muy espeso y no nos funciona. Voy a volver a cargar mi herramienta y voy a hacer cuatro... Voy a hacer tres puntitos, perdón, para la boca. Pueden hacer cuatro, pero yo prefiero hacer solamente tres. ¿Por qué? Porque para mí es más fácil, menos trabajo. Como ven, no queda perfecto. Le voy a hacerle el sombrerito. Y esta parte la voy a hacer también con esta misma herramienta. Vamos a tomar esmalte y lo que voy a hacer... A ver si se le alcanzan a ver. Voy a hacer un cuadrito arriba. Tomando esmalte, llenando el cuadrito, para que quede bien. Ahora voy a hacer las partes... A ver, déjenme voltear así mi uña. Ahí en la orilla, una línea hacia un lado para dar la apariencia de que es un gorrito. Rellenándola bien. Ahí la tienen de un lado. Y voy a hacer lo mismo en el otro lado. Y créanme, amigas, si yo lo puedo hacer, ustedes lo pueden hacer. Porque yo no soy muy buena haciendo estos diseños así. Mamá, no. Estoy aprendiendo. Ahora lo que le vamos a hacer es... Le vamos a hacer la bufanda. Y para eso, como les dije, voy a utilizar este verde. Pueden utilizar cambiar los colores. Yo utilizo el verde porque de mi base tengo... De base tengo el color rojo. Pero pueden cambiar los colores. Ya puse verde aquí en mi pedazo de papel. Como lo ven, aquí lo tengo. Y voy a, con toquecitos, voy a ir pasándola por en medio de... Entre la cabeza y el cuerpo del muñeco. Y ahora lo más, lo único que vamos a hacer es hacerle unas tiras para un lado. El lado que ustedes escojan. Yo voy a ponerle una para abajo. Y una para arriba. Y puede ser el lado que ustedes escojan. Me acerco para que vean. Como una B o algo así. Y ahí está. El último paso para terminar este muñequito de nieve es ponerle la nariz. Y para eso voy a utilizar este anaranjado. Y este es un color neon, es de Santí. La misma herramienta pequeña o el lápiz o el palillo que estén utilizando. Cargamos nuestra herramienta o nuestro lápiz o nuestro palillo. Y lo único que vamos a hacer simplemente es posicionar en medio de estos y jalar. Y lo repaso otra vez para que me quede bien. Posicionar y jalar. Y ahí tenemos nuestro muñequito de nieve. Bien fácil de hacer, bien sencillo. El último paso que le voy a hacer yo es ponerle un poco más de como nieve alrededor y voy a volver a utilizar el blanco. Y esos son unos puntitos nada más. Y le voy a poner unos puntitos acá en los lados. No tienen que ser un cierto orden. Para sellar nuestro muñequito lo único que tenemos que hacer es aplicar nuestro sellador o top cup. Yo voy a utilizar Sechebit, como ya saben. Y necesitas darle un espacio como de unos 5 minutos a que seque un poco. Y ya que secó un poco, ya nada más sellas todo con tu esmalte transparente o sellador. Muchas gracias por estar aquí conmigo otra vez. Los quiero mucho. Hasta pronto. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!